Hola que tal, bienvenido a la prueba de rendimiento del Honor 90 Lite, la versión low cost del teléfono más popular de Honor hoy por hoy. Así que veamos que tal le va a este hermano menor. El Honor 90 Lite lleva como chipset al MediaTek Dimensity 6020, junto a 8 GB de RAM y a 256 GB de memoria. Por lo que en almacenamiento no vas a tener problemas, vas a poder instalarle lo que quieras. Es por eso que el día de hoy estaremos probando estos 6 juegos, los típicos juegos que probamos en las pruebas de rendimiento. Así que comencemos con Horizon Chase, un título que no es tan exigente, de hecho es de los más básicos, pero veamos que tal se las apaña. Vamos a jugar una carrerita, seleccionamos el mapa, en este caso San Francisco, y le damos en siguiente. Por el momento el teléfono está corriendo el juego de manera perfecta, no hay errores, no hay lags, así que vamos a darle. Como saben, este juego tiene una temática retro, similar a la de juegos arcade de hace muchísimo tiempo, y es por eso que goza de mucha popularidad hoy por hoy. Uy, nos pasaron. Vamos a activar el Turbo. Y bueno, como pueden ver, el Honor 90 Lite no se hace problemas, corre Horizon Chase Turbo, con una buena calidad, y con una tasa de fotogramas estable. No hay lags, no hay tirones, todo va muy bien. Pasamos al puesto 8, y seguimos avanzando en este mundo, que como pueden ver, pues, tampoco es que le exija mucho al teléfono. Y hasta el momento, ninguno de los teléfonos que ha pasado por nuestras pruebas de rendimiento ha fallado en este primer juego. Todos lo han corrido sin ningún problema, y no esperaba menos del Honor 90 Lite. Así que, pasemos al siguiente título. El segundo juego en nuestra lista es Super Mario Run. Otro juego sencillo, que la verdad tampoco creo que le dé problemas al Honor 90 Lite. Pero bueno, uno nunca sabe. Así que, vayamos a jugar en uno de estos mundos. Si te soy sincero, no soy tan bueno en este tipo de juegos. No es mi tipo de juego, yo soy más de fútbol, juegos de estrategia. Pero bueno, comencemos la aventura con Mario. La película que salió estuvo bien chévere. Pero eso no es lo que importa, entrémonos en el gameplay. Como puedes ver, el Honor 90 Lite lo está corriendo todo muy bien. No presenta ningún tipo de problema, y tampoco creo que los presente en lo que queda del gameplay. En definitiva, es un juego bastante sencillo. Era obvio que el teléfono lo iba a correr. Ese Mediatek que lleva tampoco es un mal chipset. De hecho, es uno bastante aceptable. Pero bueno, en general, la experiencia en este juego es positiva. Centrémonos en pasar el nivel, porque más allá de eso, no hay mucho que comentar. Como puedes ver, todo corre muy bien. Todo corre perfecto. Todo corre fino. Todo corre espectacular. Necesito unas clases de Mario Run. Pero bueno, saltamos. Y con este último salto, llegamos a la meta. Así que nada, pasemos al siguiente juego. Y el tercer juego de nuestra lista es Rocket League. Seed Swipe. La verdad, no sé inglés, no sé cómo se pronuncia esto. Pero bueno, vayamos al título que es lo que importa. Este título ya empieza a ser algo más exigente en lo que respecta a consumo de recursos. Así que antes de iniciar, vamos a ir a configuración para subirle los gráficos. Para así exigirle aún más al teléfono. En este caso, nos vamos hasta donde dice gráficos. Y le damos en mostrar FPS y usar césped de alta calidad. Hecho esto, buscamos una partida. Y ya la encontramos. Así que veamos qué tal se desenvuelve. Ya te digo que no soy tan bueno en este juego. Así que veamos cómo nos va. Yo soy más de jugar Rocket en consolas. No es por presumir, pero soy muy bueno jugando en consolas. Pero aquí sí estoy bien perdido. No sé mucho sobre los controles. Pero lo que sí sé es que el juego se está desenvolviendo bastante bien. Está corriendo a una tasa de fotogramas estable. Quizá no a 60. Como pueden ver ahí está a 30 FPS. Pero no tiene problemas de lags ni tirones. Bueno, hay un problema más que nada por la conexión. Pero en general el desenvolvimiento del juego es bastante bueno. A ver, vamos aquí a hacer una jugada. Gol. De champa. Pero tecnopédico metió un gol. Bien ahí. No hay lags, no hay errores. Uy, gol, gol, gol. Nos empataron. Nos empataron, gente. Pero bueno, en general, como te decía, el rendimiento del juego es correcto. Tranquilamente puedo aquí echarme unas partidas en línea. Incluso jugar al competitivo. Y no tendría problemas. Así que vayamos a exigirle un poco más probando otro título. Así es, pasamos a otro juego de coches. Pero esta vez uno más exigente. Asphalt 9. Uno de los títulos más pesados dentro de Android. Y posiblemente uno de los juegos favoritos por toda la comunidad de tecnopédicos. Antes de iniciar, como siempre, vamos a subirle los gráficos. Vamos a ponerle en la mejor calidad. Para así exigirle bastante al teléfono. Se nos pide un reinicio. Así que esperamos unos momentos. Ahora sí, el juego ya cargó. Así que vamos a un mapita para iniciar una carrerita. Seleccionamos San Francisco. Este carro verde mola. Así que le damos en jugar. He hecho algunos cortes en pantalla. Pero en general te diría que los tiempos de carga son bastante correctos. Por el momento no he tenido problemas con los tiempos de carga. Asimismo, el teléfono no está calentando. Cosa que me sorprende. Porque es un equipo de gama media. Y no tiene un chipset Snapdragon. Tiene un Mediatek. Eso nos demuestra el buen trabajo que está haciendo Mediatek con sus procesadores. Pero bueno, en cuanto al desenvolvimiento del equipo. Me sigue sorprendiendo. La calidad está en alta. Y aún así el juego es tranquila y perfectamente jugable. No presenta tirones, lags, retrasos. Y es el Asphalt 9. Un juego muy muy pesado. Pero como pueden ver, lo está corriendo de manera espectacular. A pesar de los cambios que hay en el escenario. El nivel de detalles se conserva muy bien. Así que por el momento me está gustando el desenvolvimiento del Honor 90 Lite. No tengo nada que reprocharle. Y como pueden ver, estamos en la posición número 1. Y de esta manera, como unos cracks, finalizamos la partida. Y es momento de exigirle más al teléfono. Porque se lo está bancando todo. Así que vayamos a exigirle un poco más con el siguiente título. Así es amigos, ya es momento de que el Honor 90 Lite sufra. Así que vayamos al Henshin Impact. Uno de los juegos más pesados. Definitivamente, porque es un mundo abierto. Tiene que cargar muchas texturas. Tiene que cargar muchos personajes. Tiene que cargar entornos. Así que veamos qué tal se les apaña el dispositivo. Le damos en empezar juego. Y esperamos un momento a que inicie. Algo que me pasó con el Honor 90, su hermano mayor, era que demoraba demasiado en abrir el juego. Cosa que no solo me pasó con el Henshin, sino también con los otros títulos que probé. Sin embargo, con el Honor 90 Lite, esos problemas parecen no estar presentes. De hecho, abre más rápido las aplicaciones que su hermano mayor. Es algo que me ha sorprendido, la verdad. Pero bueno, veamos qué tal se desenvuelve con este título. Como siempre, vamos a subirle los gráficos para ver qué tal. Le damos en gráficos. Y bueno, en calidad de gráficos, podemos ver que viene por defecto en muy baja. Vamos a ponerle muy alta para así quemar el dispositivo. En cuanto a lo demás, pues todo está en alto, como puedes ver. Así que veamos ahora qué tal le va al Honor 90 Lite. Y sí, ya empezamos a apreciar ciertos lags, ciertos retrasos al mover la cámara. Y en cuanto al movimiento del personaje, pues sí, se nota medio trabado. Como puedes ver, no es tan fluido. Eso sí, el juego es tranquilamente jugable. Si quieres disfrutar de una muy buena calidad gráfica, tranquilamente puedes hacerlo con el Honor 90 Lite. Yo no lo recomendaría tanto. Para disfrutar del juego en sí, tendrías que bajarle un poco a los gráficos. Pero, como puedes ver, aún así, con los gráficos altos, el juego no tiene muchos problemas. Vayamos a una zona algo más exigente para ver cómo le va. Como puedes ver, aquí estamos en el agua. Y morimos. Ok, aquí tenemos un personaje, así que vamos a atacar. Ven, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá, ven pa'cá. Le damos, le damos, le damos, le damos. Y perfecto, ya está. Como puedes ver, el juego corre muy bien. La calidad de gráficos sigue en alta y tranquilamente pude luchar con este personaje sin ningún problema. Es algo que me sorprende porque recordemos que el Honor 90 Lite no es un equipo de gama media alta. Es más, un equipo de gama media, un gama media puro. Y aún así, la experiencia que otorga es muy positiva. Y reitero la capacidad que tiene, 256 GB. Es decir, podrás instalarle lo que quieras. Pero bueno, podríamos decir que ha pasado la prueba más o menos con el Henshin. Tampoco esperaba que corra todo a una calidad de gráficos alta porque no es un teléfono de gama alta, valga la redundancia. Pero, para lo que es, para su gama, lo ha corrido muy bien. Pasemos ahora sí al juego más exigente que tenemos en nuestra prueba de rendimiento. El juego que sí o sí le da problemas a todos los dispositivos. Así es señores, el logo de Epic Games lo delata. Estamos hablando de Fortnite. Un título que es multiplataforma. Un título que está disponible tanto en teléfonos como en computadoras, en consolas. Así que ya te imaginarás la cantidad de recursos que consume. De hecho, por defecto, no se puede instalar en muchos dispositivos. La única forma de probarlo es instalarlo mediante un APK. Y eso es lo que he hecho con el Honor 90 Lite. Así que, vayamos al gameplay. Pero antes, configuremos los gráficos. Nos vamos a ajustes. Y como puedes ver, como máximo podemos jugar a 30 cuadros por segundo. Y en cuanto a calidad de gráficos, podemos seleccionar como máximo una calidad media. Bueno, es lo máximo que nos permite en este dispositivo. Aplicamos los cambios. Y ahora sí, nos vamos a una partida para probar su desempeño. Ok, estamos en la pantalla de carga. Pero esto siempre engaña. Incluso en teléfonos de alta gama, en esta pantalla siempre hay lag, hay tirones. Así que no lo contaría como gameplay en sí. Aún así, el teléfono pues lo está corriendo bien. Bueno, aquí hemos visto un tremendo lajazo. Pero como te digo, es normal. Con esto, vayamos al verdadero gameplay. Y ya estamos cayendo. Y como puedes ver, la calidad de gráficos pues no es la mejor. Aún así, el juego se está desenvolviendo muy bien. Y listo, ya caímos. En cuanto a la cámara, pues no presenta muchos lags. De hecho, es bastante fluida. Algún que otro tirón es normal, pero nada que perjudique el gameplay en sí. Voy a entrar al castillo. Bueno, ahí se vio un lajazo. Pero bueno, vayamos por otro lado porque todavía queremos seguir con vida. Ok, ya nos fuimos a una zona un poco más segura. Vamos a entrar a este dojo. Bueno, en sí es una casa. A ver, vamos a destruirla. Y listo. Tenemos más recursos. Como puedes ver, el juego es tranquilamente disfrutable, muy jugable. Algún que otro tirón es normal encontrar. Pero nada grave, reitero. Y eso que es uno de los juegos más exigentes que existen. Además, el Honor 90 Lite no es que sea el equipazo. Y algo que me sorprende es que ni siquiera calienta. Lo tengo desde hace rato con todos los juegos en esta prueba de rendimiento. Claro, tú estarás viendo de repente 8 minutos o 10 minutos de video. Pero en general, desde que empecé a grabar ya tengo más de 25 minutos. Y en todo ese tiempo, el teléfono no ha calentado casi nada. De hecho, puedo jugar media hora más si sigue así y no tendría problemas. Y es algo que me sorprende porque en equipos de gama alta se ve un calentamiento excesivo. Es difícil encontrar un gama alta que no caliente mucho debido a sus chipsets. Y en este gama media, pues, no tengo ese problema. Y la experiencia al jugar, como te digo, es aceptable. De hecho, muy buena para lo que cuesta este dispositivo. Aquí tenemos un carro, así que vamos a conducirlo para ver qué tal es su desenvolvimiento al momento de ir por todo el mapa a gran velocidad. E incluso con el carro, como estarás observando, pues, no tenemos muchos retrasos. Claro, ya se siente un poco el cambio de estar con el personaje corriendo a estar con el carro. Pero sí, alguna que otra textura demora más en cargar. Pero en general, la experiencia, reitero, para lo que es el dispositivo es más que buena. No tengo mucho que reprocharle al Honor 90 Lite. Y de hecho, es uno de los dispositivos de gama media que más me ha sorprendido en estas pruebas de rendimiento que venimos realizando en este canal. Así que con Fortnite de fondo, me despido. ¿Qué te ha parecido el rendimiento del Honor 90 Lite? Te leo en los comentarios. Si deseas que pruebe algún otro juego en las pruebas de rendimiento, déjalo en los comentarios también. No olvides dejar tu like y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Asimismo, síguenos en nuestras redes sociales. En todas nos encuentras como Tecnopedicos. Sin más ni más, yo me despido aquí. Mi nombre es Leo y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!